¿Cómo están? Toda la gente de Smart Speakers, gracias, gracias por haberme invitado a este proyecto tan bonito. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Zanetti, soy músico, hijo de músicos. Mi mamá toca el órgano, mi papá la viola, bueno, así es la cosa. Pues aquí, saludos desde México a toda América Latina. Acabamos de pasar por aquí en México por el Día de Muertos, por eso está el piano así medio, este piano medio decorado, muy mexicano, ¿verdad? Ya, celebramos con toda pompa y panfarrías el Día de Muertos. Halloween no, Halloween no, porque pues, no porque no sea mexicano Halloween, porque es que hay gente que dice que no, que por qué si no es mexicano. Halloween es mexicano y se los puedo demostrar, muchachos. Es muy sencillo, es muy sencillo. Díganme ustedes, ¿no puede haber algo más mexicano que exigir que te den algo a cambio de dejar de estar jodiendo a la gente? Güey, eso es muy mexicano, por favor, eso es muy mexicano. Y nosotros, yo no celebro Halloween realmente porque, porque es el diablo. Es el diablo, se los digo, porque, bueno, se los digo, mi esposa se lleva con el diablo de no manches, güey, y es el diablo, se los digo porque es el diablo. No, aquí celebramos, lo que viene ya en puertas es Navidad, tenemos que empezar a cambiar, acuérdense, muchachos, de cambiar todo aquí, a todo el decorado, todo aquello. El nacimiento de la abuelita, esos nacimientos de la abuelita, que son parte medular de la Navidad. Aquí los nacimientos, ¿acuérdense? No, hay una abuela que sí jacte de ser mexicana, tenía que tener en su nacimiento un espejo roto horrible, güey. Que dice tu abuela, es el lago, ¿no? Y luego papel de roca y pelo de ángel, güey, que te decía, es la cascada, es la cascada. No, güey, o sea, mi abuela ponía los patos, los patitos, en la cascada pegados, o sea, en horizontal así, güey. O sea, abuela, no manches, bájalos. O sea, ven el nabo. Pero fíjate, en todo nacimiento de una abuela que se jacte de ser mexicana, no me es que, ¿no? Había una figurita, un pastorcito, que se fregó como 15 Navidades con un borrego aquí así, güey. Que se estuvo, güey, no manches, ya túrnense, digo, algo de decoro, carajo. Y había otra piecita, el pescador, ¿te acuerdas? Ese que está con la cañita de pescar y sombrerito. Ese, imagínate que mi abuela lo ponía arriba de la montaña, güey, al lado de un árbol donde no había una gota de humedad. O sea, me quité, güey, solito así. Yo cuando la abuela apagaba la luz, pasaban todas las piecitas y le decían, ¿qué? ¿Ya picó algo, güey? Porque hay una cosa. En todo el nacimiento de una abuela mexicana había, fíjate, camellos, dromedarios, elefantes, tigres, jirafas, tiranosaurios, rex. Güey, a las abuelas les importa un pepinillo lo que metan. O sea, bueno, imagínate que el nacimiento de mi abuela estaba en nuestro G.A. Joe, que iban al portal, güey. O sea, abuela, ¿puedo poner mi G.A. Joe? Y dice, sí, sí, así. Sí, sirve que no llegue a Herodes. Y todos los soldaditos así, güey. Y dices, ah, ¿por qué hay otra cosa? Hay otra cosa. A las abuelas mexicanas les importa un rábano el tamaño de las piezas. Entonces, ¿sabe el pastor? Así. Y el pollo así, güey. Imagínate tú, imagínate tú en Belén. Así de, ¡un paia! Con las plagas bíblicas. Pues igual sí lo creían, ¿no? ¡Al portal! Porque el portal de Belén, además, era el único lugar al que tu abuela le dedicaba un día entero, güey. Poniendo extensiones de foquitos, de esos foquitos de estrellita, ¿te acuerdas? Que ¿quién no pisó uno de esos descalzos? Que dices, ¡ay, joder! ¿Te acuerdas? Que ponías esos foquitos y los ponía alrededor de la mula, alrededor del buey, alrededor de las columnas, alrededor de... O sea, alrededor de todo ponía esos focos, güey. Que me encantaba. O sea, era una cosa que llegaban los reyes magos, yo creo, y decían, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuánto el cover o qué? No seas grosero, no seas pelado, carajo, hombre. No, porque además hay otra cosa. En todo nacimiento de una abuela mexicana, había un borreguito que no se paraba ni a pero ni a madrazos. O sea, tenía... De verdad, acababa recargado de una palmera, así con una patita. Y aquí me lleva al siguiente tema. La gente cree que la Navidad, el misterio de la Navidad es tendar. ¿No? No, chiquillos, no. El verdadero misterio de la Navidad es el siguiente. ¿Cómo es posible que tú quitas el nacimiento en enero, finales de enero, febrero, como tú quieras? Hay gente que julio dice, pues ya, ¿para qué lo quitas, güey? Ya va a llegar Navidad. Pero bueno, tú lo quitas y cada piecita la guardas en una caja con unicel, envuelto en periódico para que no se rompan los pastorcitos. El pastorcito envuelto en una caja para que no se rompa. La pones arriba de un clóset de la salida para que no se rompa, ¿no? Y pasa el año. ¿Y qué sucede? ¿Qué acontece? Que cuando vuelve a sacar todas las piezas, salen rotas. ¡Explícame eso! El pastor sale sin una pierna así y quedas como buen mexicano. Le friega el otro y lo claves en el pasto, al pastorcito. Está clavado en la tundra, en la tundra. Pues no se vea la tundra, pero está clavado. Y luego, oye, esta cabeza. ¿Qué hago con esta cabeza? Es un pastor. ¡Ay, ponen el agua como que está nadando! Ahí está la cabecita así del lado. Oigan, muchachos. Bueno, a ver. Gracias por darme la oportunidad de echar el agua con ustedes un rato. Les quiero dedicar algo, porque yo soy músico, ya lo dije al principio. Es una pieza que es un regalo que hicimos, grabamos mis músicos y un servidor. Desde aquí, desde este estudio. Se las mando con todo cariño. Es una pieza de, pues, con buena vibra, de esperanza, ¿no? Que Dios los bendiga. Gracias. Un abrazo a todo, a toda la gente que hace posible Smart Speakers. ¡Pendientes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!